Banco Santander cotiza en las inmediaciones del soporte de los 6,20 euros, precios en los que se encuentra la corrección del 61,8% del impulso alcista de mediados de diciembre. Estaremos muy pendientes de su comportamiento en este nivel de precios, ya que de abandonarlos el valor podría continuar con las caídas hasta los 6,03 euros, mínimos del gap que dejó el pasado 19 de diciembre. Aunque la tendencia a medio y largo plazo es claramente alcista, deberemos vigilar su comportamiento en los 5,88 euros, mínimos del mes pasado y precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones. Para ver el final de la corrección del corto plazo, habrá que esperar a un cierre por encima de los 6,51 euros, máximos de la sesión de ayer. Gracias por ver el video.